Dulce Vega Makeup Art Studio presenta Gracias Ceci, pues estamos aquí desde la Academia Dulce Vega donde hoy les vamos a mostrar un tip de maquillaje para labios Sí señora, saber maquillarse los labios es algo fundamental aparte saber combinarlos o no Alex Así es, bueno, yo le voy a aplicar a mi modelo este labial es un labial nude, es importante saber combinar nuestros labiales con el tipo de maquillaje que vayamos a realizar por ejemplo yo a mi modelo le apliqué sombras cargadas entonces yo no le puedo aplicar un labial rojo o tinto porque ya sería muy cargado entonces lo voy a aplicar con esta brochita plana entonces se lo voy a empezar a aplicar y en lo que Alex se lo va aplicando yo les voy a explicar por lo regular cuando nosotros cargamos ojos es importante que su labial sea algo mucho más suave cuando ella les habla de un color nude es un color suave ¿para qué? para que realcen los ojos sin embargo hay tendencias de maquillajes monocromáticos es decir, donde todo el maquillaje se ve uniforme de un solo color ¿verdad? pero esas tendencias llegan a ser a veces un poco desfavorecedoras para ciertos rostros entonces si usted quiere realzar sus ojos procure que el color de sus labios sea mucho más suave y viceversa si usted lo que quiere es realzar sus labios pues obviamente procure que sus ojos estén mucho más suaves y en colores neutros que pueden ser toda la gama de los cafés café chocolate, café rosado, café con gris toda esa gama le va a favorecer para los colores en los labios rojos, fuchsias o esos colores de temporada muy vivo le van a favorecer Alex se le está poniendo el color en los labios es muy importante que busquen la simetría en sus labios como ella bien lo mencionó las brochas siempre le van a ser de gran ayuda más que usar los labiales directo aunque muchos labiales traen la forma adecuada para poder maquillar sus labios de todas maneras la brocha le van a dar una precisión que ningún labial le va a aportar así que de verdad le recomendamos que en su caja de neceser siempre tenga una brocha de labial para que ese labial le quede perfecto otro tip que les puedo dar en lo que ella termina nos platica como quedó y la iluminación que ya vi que le puso arriba en los labios para que realzara que también es otro tipcito que les vamos a dar hoy los labios también ustedes los pueden sellar ahorita más que estamos usando elementos de protección busque labiales indelebles selle los póngales polvito encima y póngales otra capa para que le duren mucho para que no se craquelen tanto o busquen solo cosas para humectar pero obviamente para eventos cuando usamos nuestras caretas transparentes si podemos usar labiales o para fotografías o para algún evento donde este vaya a lucir por completo pues por supuesto que podemos usar labiales ella ya casi termina cabe mencionar que está estudiando ella está estudiando maquillaje todavía aquí en la academia y para nosotros es muy importante y es de orgullo de que ustedes vean el trabajo de una alumna verdad que todavía no egresa para nosotros como maquillista profesional y los trabajos son preciosos entonces para que usted vea la calidad que se maneja aquí y sin duda venga a estudiar con nosotros platícanos bueno yo aplique labial de tal manera en que no quedaran puntiagudos ahorita ya los labios ya no se usan con los picos que antes se acostumbraba a maquillarse ya van un poco más redondeados también le apliqué aquí en la zona del arco de cupido le apliqué un poco de iluminador para que realce más un poco el labio de arriba así es bueno pues espero que les haya gustado muchísimo el tip que lo apliquen y esperamos que todos sus maquillajes sus labiales luzcan muy bonitos pues vénganse a estudiar con nosotros nuestras redes sociales son Dulce Vega Makeup en Facebook en Instagram estamos como Dulce Vega Makeup también y estamos ubicados en Avenida Las Rosas 2925 y también en calle Mariano Matamoros 256 justo atrás de la Basílica en Zapopan entonces los esperamos vénganse a los cursos de maquillaje de peinado y vénganse con nosotros a vivir la experiencia de ver muchas gracias Eci Dulce Vega Makeup Art Studio presentó